Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Georgia, con este DLC, Kings of Kings, en la que bueno, pues este a ver no es el mejor comienzo del mundo, pero creo que puede ser un buen comienzo, veremos a ver en que termina esto, pero bueno, de momento es un buen comienzo. Estamos aliados con Moscovia, tenemos de vasallo a Varia, tenemos de vasallo a Gaticumuk, tenemos que hacer de vasallo a Circa, bueno, tenemos que acabar con Circa, que es actualmente un vasallo Crimea, pero bueno, opciones de atacar, bueno, tenemos Trevisonda, que tenemos tregua hasta el 51 con él, está aliado con Teodoro, cuando se acabe la tregua es una muy buena opción para atacar. Más opciones para atacar, a ver, a Sirvan no, porque está aliado con Viapas y a Ham, es complicado atacar a Sirvan, pero al que sí podría atacar, que he estado mirando fuera de cámaras, es a Crimea, ¿por qué? Aunque está aliado con Kazan y Nogai, vendría a Moscovia, y ahora mismo, si le prometo territorios, Moscovia quiere venir, y con Moscovia deberíamos ganar esta guerra, con Moscovia deberíamos ganar esta guerra a Crimea. El problema, el problema, que no quiero prometerle territorios, así que para que quiera venir el ruso, necesito 10 favores con ellos, tengo 0 favores actualmente con el ruso, así que necesito 10 favores para que quiera venir a esta guerra sin prometerle territorios. Aunque bueno, si le prometemos territorio, ¿qué se va a llevar? ¿Territorios de Kazan? Bueno, no es lo peor que nos podía pasar. Creo que vamos a hacer esta guerra contra Crimea, vamos a llamar al ruso, y bueno, es que tiene 18.000 tropas aquí Crimea, es un poco arriesgado la verdad, es un poco arriesgado. Bueno, es que no puedo contra esas 18.000 tropas de Crimea, ahora mismo, porque claro, voy a iniciar la guerra con ellos, y esta batalla primera la vamos a perder, porque no podemos enfrentarnos a esas tropas de Crimea, hasta que no tengamos apoyo del ruso. Eso es un pequeño problema, por cierto, tenemos el foco puesto en militar, tenemos el foco puesto en militar, estamos en tecnología militar 3 todavía, estamos bastante mal en tecnología militar. Como digo, esta misión no la voy a coger hasta que no me anesione a nuestro vasallo de Sanje, así que vamos a esperar. En este caso estamos mejorando relaciones con el Mameluco, a ver si conseguimos la alianza con ellos, Timuridas, Hungría, Austria y todos estos. Me gustaría alianza con ellos, de momento Hungría no quiere, pero bueno, creo que es una buena opción atacar a Crimea, es una buena opción, lo que pasa es que no me puedo mover de aquí, porque claro, me está cortando este territorio de Alania, que es vasallo de Crimea ahora mismo, me está cortando, entonces si ataco a Crimea me van a ganar hasta la primera batalla, y no quiero que eso ocurra, no quiero que eso ocurra. Tenemos la crisis de Georgia todavía, tenemos la crisis de Georgia, tenemos que hacer esta misión que es conseguir más de 90 de legitimidad, que vamos a tardar un poquito y después pues anesionarnos a Sanje. Bueno, lo iremos haciendo poco a poco, vamos a darle a play, vamos a ver si se mueve Crimea a sus tropas, no mueve Crimea a sus tropas, vamos a ir consiguiendo favores con el ruso, a ver si podemos conseguir 10 favores con el ruso y con ello pues atacar, mira, matrimonio real con el ruso y con ello poder atacar a Crimea sin la necesidad de prometerle territorios al ruso, que sería lo suyo, estamos perdiendo un poquito de dinero, no mucho, sería lo suyo. Por aquí menos eficiencia comercial y menos alcance comercial o ganar mercantilismo y perder poder diplomático, vamos con esto. Hemos hecho la misión en este intento de debear... no, de debear Tiflis no, no la hemos hecho la misión. Vale, la tenemos que hacer, pero de momento como vamos de esto, 2% de autoridad, así que no la vamos a hacer de momento. La terminaremos haciendo. Bueno, pues nada, estamos mejorando razones con Sanji, que en el 54, es decir, en 5 años, no lo podremos anexionar. En el 51 podemos atacar a Trevisonda, hay que tenerlo en cuenta también. En el 51 podemos atacar a Trevisonda. Y bueno, pues a Crimea me gustaría atacar. El problema es que no puedo mover a mis tropas de aquí, porque es que no puedo pasar, porque me está bloqueando Crimea. Creo que la mejor opción va a ser atacar a Crimea. Pero en este caso me quiero esperar a que el ruso... No, ahora el ruso no quiere venir porque está en deuda. Ni... no quiere venir. Ni prometiéndole territorios, ni nada. Bueno, si lo atacamos por reconquista, sí, eh. Pues voy a atacar ya a Crimea. Porque es que si no, con favores no va a querer el ruso igualmente, porque está en deuda, así que... Pues vamos a atacar a Crimea... Pues... prometiéndole territorio al ruso y ya está. Vamos a atacarla así, vamos a intentar no hacer esta batalla, esta primera batalla. Va a ser complicado, veremos a ver cómo lo podemos hacer. Y bueno, pues... Nada, vamos a atacar en cuanto venga el diplomático. Lo vamos a devolver préstamos de 1% de interés. Bajamos a velocidad 3. Venga, atacamos. Me la juego. Tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas. Vale, vamos a escapar de aquí. Uf, que van a pillar aquí a mis vasallos. Me van a pillar aquí a mis vasallos. Pero yo lo que tengo que hacer es juntarme con el ruso, eh. Lo que tengo que hacer es irme para el norte y juntarme mis tropas con las tropas rusas. Y... Y pues eso. Riazán está en guerra el ruso contra Riazán también, puede ser. Ah, sí, está en guerra contra Tiberi y Riazán, el ruso también. Pues está un poco ocupado el ruso ahora mismo. Para... Apoyarme en esta guerra. Bueno, Crimea está asidiándome ahí. Ha nacido el Renacimiento. Crimea está asidiándome ahí en Gazi Kumbug. Bueno, puedo asidiar yo mientras los territorios de Crimea... Puedo asidiar yo mientras los territorios de Crimea, por aquí. Eh... 15 de tradición militar, lealtad con la nobleza. Pero la perdemos con los burgueses, no está mal. Vamos con tradición militar. Vale, y... Consejeros de reputación diplomática tenemos. De momento no. Hemos mejorado relaciones con el Mameluco, pero supongo que todavía no querrá alianza. Estamos a tope con Sanje. Vamos a seguir mejorando con Hungría. No creo que pueda mejorar mucho más con Hungría. Con el Mameluco ya hemos mejorado también. Con Timurida me gustaría mejorar también. Vamos a mejorar relaciones con los que podamos. Vale. Aquí me están desembarcando tropas de Crimea. No me preocupan demasiado. Vamos a asidiar los territorios de Crimea. Mientras ellos asidian aquí a mis vasallos. De Avaria y Gathikus Mu. Pues vamos a asidiar nosotros. Sus territorios. Y... Bueno, tenemos que mejorar relaciones con Gathikus Mu y Avaria. Se me olvidaba. Pues mira, antes de mejorar con Hungría y con Timuridas. Que con Hungría me van a quitar. Vamos a mejorar con Gathikus Mu y Avaria. Las relaciones. A ver si conseguimos que no sean de Ales. Vale, cuidado que vienen tropas de Nogai. Cuidado que vienen tropas de Nogai. Y necesito al ruso ya. Ya, necesito que me ayude el ruso. Porque... Porque el ruso, claro. El ruso está en otra guerra contra Riazán y Tiber. Y está ahora mismo... Pues... Está ahora mismo bastante ocupado en esa guerra. Y necesito que venga el ruso ya a ayudar. O esto se nos puede complicar muchísimo. Vale, vamos a mejorar relaciones. Hemos dicho con Avaria y con Gathikus Mu. Para que no sean leales. Y vamos a ver si el ruso empieza a hacer algo. Está luchando contra Riazán. Pero yo no quiero que luche contra Riazán. De hecho ha perdido esta batalla contra Kazan y Riazán. Yo quiero que... Que están las tropas de Kazan. Que el ruso venga a ayudarme en esta guerra contra Tantes. A ver si acaba rápido la guerra contra Riazán y Tiber. Y viene a ayudarme en esta guerra. Porque se me puede complicar muchísimo. Ahí me está sellando todos los territorios Crimea. Se me puede complicar bastante la situación. Si no viene el ruso rápido a ayudarme. Y yo no puedo ir con mis tropas por libre. Necesito lo del apoyo del ruso. Ahí está luchando contra Kazan. Vamos a ver si conseguimos sacar a Kazan rápido de la guerra. Y después a Nogai. Vamos a intentar sacar a Kazan de la guerra. Después recuperaremos todos los asidios que me hayan hecho por aquí. Sacar a Nogai de la guerra también va a ser complicado. Porque es bastante grande. Y después ya por recuperar todos los territorios que me hayan asediado por aquí. Y pues ya avanzar hacia Crimea. Va a ser larga esta guerra. Va a ser larga pero merecerá la pena si conseguimos hacer a Circasia nuestro vasallo. Conseguir Terek. Y conseguir estos territorios de Crimea. Si lo conseguimos yo creo que terminará mereciendo la pena esta guerra. A ver, vamos a ver. Han terminado la guerra con Tiber y Riazan. Bien, ahora están al máximo en esta guerra. Que es lo que os interesa. Que estén a tope con esta guerra. Porque lo necesitamos. Necesitamos que estén a tope con esta guerra. Y terminar esta guerra cuanto antes. Porque en el 51 se ha acabado la tregua con Trevisonda. Me gustaría atacarles, la verdad. También a Trevisonda. Así que bueno, pues veremos a ver. Veremos a ver. Vale, más eficiencia comercial. Más extensión de la institución. Y menos contraespionaje. Vale. Ahora que ha salido el renacimiento. Lo que podíamos hacer también. Es hacer la misión de Debear. Debear Tiflix para que salga ya el renacimiento. Pero me gustaría coger este menos 10% de coste de desarrollo. Para hacerlo. Pero bueno. Tampoco pasa nada si no lo cogemos. Tampoco pasaría nada si no lo cogemos. Vale. Me están asediando por ahí. Llevan tropas rusas por aquella zona. Uf. Me han pillado aquí. Me han pillado aquí solitario. Las tropas de Nogai y Kazan. Es que tengo que ir con las tropas rusas. ¿Y las tropas rusas dónde están? Las tropas rusas están por aquí. Pues tengo que ir con ellas. No puedo ir yo solo. Aquí a la aventura. Bueno, hay tropas rusas también. Pero no puedo ir solo aquí a la aventura. Porque es que me ganan. Me gana Kazan. Me gana Nogai. Y me ganan todos. Ahí me va a estampar con este ejército. Y me van a matar a todo el ejército. Me lo van a matar entero. Este ejército. Me voy a quedar sin ejército. Uf. Se me ha dado tiempo a retirarme. Pero uf. A los mercenarios me los han matado a todos. Me he quedado sin mercenarios. Vamos a contratar de nuevo mercenarios. Vamos a ver. Este tiene un líder bastante bueno. Vamos a contratar a estos mercenarios. Por aquí. Porque es que me he quedado sin ejércitos. Me he quedado sin ejércitos. Y este casi me lo matan. Este también. Por ir solo. Tengo que ir con el ruso de la mano. Tengo que ir con el ruso de la mano. Porque el ruso es el que me va a carrilear esta guerra. El ruso es el que me va a carrilear esta guerra. Y necesito ir con el de la manita. Como os digo. Así que bueno. Pues el ruso está ahí luchando contra las tropas enemigas. Este ejército se tiene que recuperar. No sé si moverlo. Eso es arriesgado. Pero hay tres educados. Pero uno impuesto en Tiflis y en Carly. Me parece bien. Mejor que esto. Venga. Pues vamos con ello. Y... Bueno. Pues a ver si el ruso empieza a ganar batallas. Vaya. Salen unos rebeldes del ruso. Y me matan a mi ejército. Pero esta suerte... Y pierdo todo mi ejército. Esta suerte mía que es gente. He perdido todo mi ejército. Claro. Porque han salido unos rebeldes rusos. Justo donde estaba mi ejército. Bueno. Pues tengo que crear tropas de nuevo. Tropas normales. Vamos a hacer una tropa aquí. Y a partir de esa creamos un ejército. Bueno. Pues nada. Qué suerte la mía. He perdido todo mi ejército. Gracias a esos rebeldes que han salido rusos. Justo donde estaba yo. Qué mala suerte gente. Tengo... Tengo muy mala suerte en este juego. No sé. Madre mía. Me van a matar aquí a los mercenarios ahora también. Creo que esta... Esta guerra la vamos a perder. Me he quedado sin ejército. El ruso creo que el solo no va a poder... Contra todos. Y esta... Esta guerra la vamos a perder gente. Encima tiene muchísimos rebeldes el ruso. Le están aseñando los territorios al ruso. El ruso va a terminar abandonando esta guerra. Porque no va a seguir... No va a querer seguir luchando esta guerra. No veo tropas del ruso por ningún lado. Solo veo estas de aquí. Bueno, estas de aquí. Aquí tiene tropas. Pero el que me he quedado sin tropas he sido yo. Mira. Y aquí que me quiero... Quiero crear ejército. Pero no me dejan. No me dejan crear ejército. Porque claro. Están las tropas enemigas rondando pues todo... Toda la zona. Y ya me han matado a los mercenarios que he creado. Me he quedado sin ejército. Lo que me faltaba que me salieran rebeldes ya. Me he quedado sin ejército. Y bueno, pues... Se me complica la situación. Creo que esto es... Un nuevo comienzo, eh. Creo que esto es un nuevo comienzo. Porque el ruso solo no va a poder ganar esta guerra. Porque la IA es medio retrasada. Aún encima me ataca a Sirvan. El ruso no ha venido a ayudarme. Por supuesto que no. Y esto... Pues... Bueno. A Sirvan quizás... Solo a Sirvan quizás le podamos ganar, eh. Quizás solo a Sirvan le podemos ganar. Pero claro. Tengo que hacer tropas. Porque no tengo tropas. Hacer los mercenarios de nuevo. Vamos a pedir préstamos. No me queda otra. Y vamos a ir con mercenarios. De momento no tengo otra cosa. Porque no puedo crear tropas de a pie. Que no tengo espacio para crear tropas de a pie. Así que no me queda otra que ir con mercenarios. Y bueno. 60 por el diplomático. Más tal. Contribuy sonda. Venga. Y bueno. El ruso no va a poder ganar esta guerra contra Crimea y compañía, eh. Aquí me mata a las tropas que estaba haciendo. Me las va a matar Nogai. Qué bien. No puedo hacer tropas. Y no me puedo enfrentar contra Sirvan. Ni conto a nadie porque no me dejan hacer tropas. El ruso lo está pasando mal aquí. Tiene un montón de rebeldes. Me ha podido en el renacimiento en Carly. Por perder un poquito de dinero. Tiene un montón de rebeldes. Aquí me están asediando todo entre Sirvan y, pues, los enemigos. De la guerra contra Crimea y, bueno, pues, nada. El ruso no tiene tropas suficientes para poder defenderse contra el avance de las tropas de Kazan y Nogai y demás. El ruso, pues, no ha sabido mover a sus tropas lo suficientemente bien para permitirnos ganar esta guerra. Así que, pues, creo que esto es un reinicio con una casa. Porque a Sirvan también, la guerra contra Sirvan también la vamos a perder. Horda de oro, acceso militar. Contra Fal, jef de Asiria, mamelucos, transosiana. No, no se lo vamos a dar. Y, como os digo, pues, esto creo que es un reinicio. Las tropas rusas, no sé por dónde están. Aquí hay unas pocas, pero muy pocas. No las suficientes para conseguir ganar esta guerra. O sea, bueno, vamos a darles acceso militar. Si ya da igual, creo que esto... Esto es un reinicio como una casa, ¿eh? Aquí me van a pillar a mis tropas. No tienen moral, no me ha dado tiempo. Yo he estado intentando huir con las tropas rusas, pero no me ha dado tiempo. Y esto, pues, me va a dejar sin tropas de nuevo. Bueno, no, no me ha dejado sin tropas, pero bueno. Y el ruso es que no le puede ganar, así digo, no puede ganarle una simple batalla a Crimea. Pero sí, la ha podido ganar. Y, bueno, pues, no creo que podamos ganar esto de todas formas. El ruso va a abandonar la guerra bastante rápido en cuanto terminen de asediarle completamente. El ruso va a abandonar esta guerra y no va a haber manera de conseguir ganar esto. Y después, pues, nos tenemos que enfrentar a Sirvan. También va a ser una guerra complicada. Sirvan, quizás, le podríamos ganar si nos dejan hacer tropas. Nos dejan hacer tropas. Vamos a hacer unas tropitas por aquí, a ver. He quedado sin dinero, pero... Tenemos unas cuantas tropitas por ahí y yo creo que le podemos ganar a Sirvan. Lo que me preocupa, claro, la guerra contra el ruso, contra Crimea, porque va a abandonar el ruso, porque lo están asediando completamente. No vamos a poder hacer nada. El ruso no hace nada más que perder batallas. Está aquí asediando este territorio, que lo puedo asediar yo perfectamente en vez de defender su territorio. Y está jugándolo bastante mal. Está jugándolo bastante mal el ruso. Por lo que, como os digo, pues mira, aquí va a perder otra batalla el ruso. Seguramente o no, porque llegan 11.000 tropas de refuerzo. Madre mía, el ruso ha perdido la batalla. Aquí me van a matar a las tropas que estoy creando. No puedo crear tropas, porque cuanto quiero tropas me las mata. El bando enemigo. Y nada, pues... Esto es un nuevo reinicio con Georgia, gente. Es un nuevo reinicio con Georgia. Lo hemos intentado. A ver, no ha salido bien desde el principio. Desde que Crimea me quitó a Alania. Pues ya estaban saliendo las cosas mal. Desde un principio. El ruso no tiene tropas. No tiene tropas. Esto es una guerra perdida. Esto es un reinicio, gente. Esto es un reinicio. Porque no vamos a poder hacer nada. El ruso ha perdido otra batalla. Nada. Esto es un reinicio como una casa. Esto está perdido por todos lados. Vale. Pues nuevo reinicio, gente. Bienvenido a Europa o reinicios. Europa o reinicios es lo que hay. Es que también cojo yo los países más fáciles, la verdad. Y encima de que me cojo los países más complicados para jugar con ellos. E intento tener inicios perfectos. Entonces ya se junta todo. Pues entre que intento tener inicios perfectos. Me cojo países con los que es muy difícil tener esos inicios. Se tienen que dar muchas circunstancias. Pues se junta todo, gente. Se junta todo. Y bueno, pues... Bueno, vamos a hacer otro intento con Georgia. Me apetece otro intento. Me apetece otro intento. Si no, cambiaremos. Cambiaremos a otro país. Pero me apetece otro intento con Georgia. No cambiaremos a un país más poderoso como Karakuyulú o algo así por el estilo. Que va a ser más fácil. Pero venga, vamos a hacer otro intento con Georgia. ¿Por qué no? Hay que seguir intentándolo. Hemos dicho que por aquí vamos a poner menos coste consejero. Autoridad patriarcal. Fanatismo expansionista. Y hemos dicho que vamos a poner educación clerical. Vale, la nobleza de momento nada. Aquí menos coste consejeros. Los préstamos con los burgueses. Vamos a poner esto. Empresas libres también lo podemos poner. Podemos poner esto también. Y listo, venga. Confiscamos tierras. Convocamos dieta. Guri impuesto base. Sistema de prestigio de 30. O poder comercial. Vamos con impuesto base de Guri. Y... Y bueno, pues nada. Vamos a empezar como siempre. Haciendo mercenarios. Vamos a ver. Este tiene un buen líder. Así que vamos a contratar a estos. Vamos a atacar a Circa si en cuanto podamos. Vamos a poner de rivales a Pam, Pam, Pam. A Crimea. Vamos a poner de rival a Sirvan. Vamos a poner de rival a Caracaracar. A Génova. Vamos a poner de rival a Génova. Y... ¿Qué más? Foco militar. Mejorar relaciones con el ruso para empezar. Y ya con el húngaro, venga. Pues nada. Este es el comienzo. Velocidad 3. Vamos a hacer guerra contra Circasia. Día 1, ya sabéis. Y... Bueno, Circasia es un vasallo. Es un estado tributario de la Horda de Oro. Pues... No podemos hacerle guerra a Circasia D1 porque es el estado tributario de la Horda de Oro. Sirvan. Aliado con Aham. Tampoco puedes hacer nada. Pues nada. Este es un comienzo en el que no puedes hacer nada con Georgia. Así que un comienzo en el que no puedes hacer nada con Georgia. Nada más empezar. Pues es un reinicio con lo fácil. Y es comenzar comiéndose Circasia. Después a Variegaz y Kumu. Pues no. Me tiene que tocar un comienzo en el que no se puede hacer nada. Porque están todo... Todas las primeras soluciones de expansión imposibles. Pues es que... Mira. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a hacer otro intento. Y el próximo intento voy a continuar la partida Pase lo que Pasa. Hasta que no me muera. Voy a continuar la partida. Aunque no tenga buenas opciones de primeras expansiones. Pues ya la buscaremos. Ya la buscaremos. Pero voy a continuar Pase lo que Pase. Porque quiero buscar el comienzo perfecto. Y eso es lo que me hace reiniciar. Así que Pase lo que Pase voy a continuar esta partida. Venga. Pase lo que Pase voy a continuar. Y bueno. Pues si no tenemos el comienzo perfecto. Pues es lo que hay. Continuaremos. Continuaremos. Ya ves. Ya ves. Tenemos opciones de expansión. Más adelante. Vale. Poner esto rápido. Y pase lo que pase. Como os digo. Continuaremos. Continuaremos. Vale. Vamos por aquí. Confiscamos tierras. Vale. Convocamos dieta. Propuesta al creer en Carlisle. Más prestigio. Golfo de esa. Vamos con esta. ¿Qué más? Foco militar. Vale. Contratar los mercenarios que mejor líder tengan. En este caso. Tienen líderes bastante pochos todos. Pero bueno. Vamos a contratar a este. Y para Sirvan. A Crimea y a Génova. Y nada. Tengo el foco militar. Lo he puesto. Sí. Le he puesto el foco militar. Nada. Mejorar relaciones con el ruso y con Hungría. Y pase lo que pase. Vamos a continuar. Pase lo que pase. Vamos a ver. Sircarsia no es estado tributario. De momento. De momento. Sirvan está liado con a Han. Como siempre. Vale. A ver si salen los mercenarios. Porque tengo que atacar a Sircarsia. De hecho voy a atacarle ya. Ah no. Hasta que no salgan las tropas no tengo el casus belli. Verás tú que en estos días se van a liar. Ahora si las tropas han tardado más de lo normal en salir. No sé por qué. Vale. Con ello tenemos esta misión. Tenemos casus belli. En Sircarsia. Y ya se han aliado con Moldavia. Yo creo que podemos ganar la guerra igualmente. Vamos a atacar. O la conquista de Adille. Y creo que aunque se hayan aliado con Moldavia. Podemos ganar igualmente. Puede ser que perdamos esta primera batalla. No. No la perdemos. Vamos a perseguir las tropas de Circarsia. Vamos a pillar sin moral. Y pues Circarsia ya no será un problema. Vale. Ahí los pillamos sin moral. No hemos acabado con ellos. Pero vamos a acabar con ellos en Alania. Espero. No tengo que estar persiguiendo a los más. Pues sí. Tengo que perseguirlos más. Bueno. Pues vamos aquí. Hasta que acabemos con ellos. Ahora hemos acabado con ellos. Perfecto. Venga. Pues nos separamos. Ahora se le damos sus territorios para que no queden tropas. Y bueno. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Pues. Aquí vienen las tropas de Moldavia. A ver si podemos defender a las tropas de nuestro. Varsallos de Sanje. Esta batalla contra Moldavia. Ahí están empezando a crear tropas. Cosa que no queremos que ocurra. Están retirando las tropas de Moldavia. Vamos a ir a por ellas. A esas tropas parece ser que va mi vasallo. Perfecto por ellas. A ver si se retiran aquí las tropas de Moldavia. Ahí se retiran. Pues vamos a acabar también con todas las tropas de Moldavia. Y Moldavia ya no será un problema. No sé si hemos acabado con ellas. No. Vamos a acabar con ellas aquí. Tienen más tropas de Moldavia. Vamos a acabar con estas primero. Vale. Ya hemos acabado con las tropas de Moldavia. Vamos a asediar los territorios. Decir casi a que no creen tropas. Y ahora nos encargaremos de esas 2.900 tropas de Moldavia. Que van a ser bastante molestas. Van a intentar asediar por aquí. Pero bueno. Parece que tenemos controlada la guerra. La tenemos bajo control. Ahí se van a enfrentar a más tropas de mi vasallo de Sanje. No pasa nada. Vamos a venir a asediar a Dije. A acabar con esas tropas de Moldavia. Que no nos den más problemas. Y asediaremos la fortaleza de Circas y demás. Voy a ir hacia Moldavia. A asediarle. No hay manera de llegar si no es por barco. A no ser que le pidamos acceso militar a Crimea. Que no me lo da. Porque es mi rival. Y Gilitonia tampoco me lo da. Pues no podemos llegar a Moldavia. De ninguna de las maneras. Pero bueno. De momento parece ser que Moldavia nos está generando problemas. Así que. Pues... Vamos a darle velocidad 5 yo creo. A terminar de asediar Circas y a ver si Moldavia. Me nos puede dar una pa' blanca por lo que sea. No nos da pa' blanca todavía. Voy a darle velocidad 5. Más costes de tecnología administrativa y diplomática. Qué suerte. Qué suerte la mía. Autonomía local y meriti pero lealtad de la nobleza. O regimientos nacionalistas en Acacia. Pues le tengo que dar a esto. ¿Por qué no podemos enfrentarnos a tantos rebeldes ahora mismo? La Cuyulú nos ha advertido que no entremos en guerra contra sus vecinos. Pues voy a hacer guerra contra quien me apetezca. Claro que sí. Vale. Estamos en velocidad 5. De momento. Tenemos que esperar a que Moldavia acepte salirse de la guerra para comernos todo Circas. Podríamos empezar a mejorar relaciones con nuestro vasallo de San Je. ¿Por qué no? Es una opción. Ha caído Circas. Vamos a ver si Moldavia quiere salirse de la guerra. De momento no creo que quiera. Hay que esperar unos años más para que quieran salirse de la guerra. Perdemos 40 marineros. Porque Circas ahora mismo no me da todo lo que quiero, ¿verdad? Porque está Moldavia en la guerra, ¿veis? No me da todo lo que les pido porque está Moldavia en la guerra. Así que tenemos que esperar a que Moldavia se quiera salir de la guerra. A ver si a Moldavia le apetece salirse con mapa blanca cuando pasen unos años. Opinión de Circas ya baja. Perdemos Ducados o perder 10 de prestigio. Todo malo, ¿eh? Prefiero perder 4 Ducados a 10 de prestigio. Todo malo. Y bueno, pues vamos a esperarnos a pedirle paz. Después me gustaría atacar a Gazi Kunmu que está aliado con Kazan. Bueno, pues a Gazi Kunmu va a ser complicado atacarle. Porque está aliado con Kazan. Pero le podremos atacar cuando estemos aliados con Moscovia. Puede ser una buena oportunidad para atacar. Horda de Euros están aliados con un Bekos. Pues también. La atacaremos cuando estemos aliados con Moscovia. Crimea. Aliado con Kazan. Pues mira. Cuando ataquemos a Gazi Kunmu. Debilitamos a Kazan. Y después puede ser buena oportunidad para atacar a Crimea. Si van de momento aliado con Ahana hasta que no me alíe con Timuridas. O con la propia Ahana o algo así. No voy a poder. La alianza con Trevisonda la debería de quitar. Voy a quitarla de hecho. Voy a quitar de mejorar relaciones un momento con mi vasallo. Para quitar la alianza con Trevisonda. Para poder atacarle cuanto antes. Vale. Con Hungría ya no podemos mejorar más relaciones. Vamos a seguir mejorando relaciones con nuestro vasallo. Y bueno pues nada. Esta guerra con Circasas lo único que tenemos que hacer es esperar a que se quiera... Vamos a saquear estos territorios de aquí que faltan por saquear. Y esperar a que pues Moldavia se quiera salir. De esta guerra. No hay más. Está cerca de querer salirse ya. Como le hemos dicho a Gazi. Como no le podemos atacar hasta que no estemos aliados a Moscovia. Que quizás después de esta guerra ya podamos aliarnos con ellos. Así que pues opción de expansión. Sirvan. Y poco más. Hasta que no nos salimos con Moscovia. Poco más. Y consigamos favores con Moscovia. Perder 10 de prestigio. 50 poderes diplomáticos. Todo malo. Todos los eventos. Cosas negativas. Todos los eventos. Cosas negativas. No podemos mejorar más relaciones con Moscovia. Ahora vemos si quieren alianza o no. Y a ver si Moldavia quiere firmar la paz. Mira Moldavia ya quiere firmar la paz. No me quieren dar dinero. Pero una paz blanca me parece suficiente. Y ahora sí que sí. A Circasia le podemos pedir pues todo el territorio. Full dinero. Y listo. Perfecto. Ahora sí. Vale. Hacemos los núcleos. Vamos a ver si Moscovia quiere aliarse con nosotros. Por supuesto que quiere aliarse. Nos aliamos con Moscovia. Y a conseguir favores con ellos. Matrimonio real de Sanje. Venga. ¿Por qué no? Vamos a empezar a congraciarnos con Moscovia. Para conseguir favores con ellos. Y quieran venir a la guerra contra Gazi con Mug. Y... Necesitamos favores. Una vez que tengamos favores. Van a querer venir a la guerra contra Gazi con Mug y Kazan. Creo que es un buen comienzo este. Con... Tengo que surgir a lo que vamos a... A tardar en conseguir los favores con Moscovia. Porque solo gano 0,13. Por eso no me vamos a... A tardar bastante en conseguir los 10 favores con Moscovia. Unos cuantos años. Pero... Creo que es un buen comienzo. Podríamos hacer un matrimonio real con Moscovia. Tengo que esperar hasta el 24 de julio. Ahí tenemos un heredero. Un heredero a Georgi. 361. Es buen heredero, la verdad. No me quejo. Matrimonio real con Moscovia. Para que suban los favores un poquito más rápido. Y... Y bueno. Pues creo que es un buen comienzo. Como os digo. Este comienzo con Georgia. Lo único pues... Vamos a tener que esperar bastante. Que no seguir favores con Moscovia. Hungría. Por supuesto no querrá alianza todavía. No. Pues está cerca del matrimonio real. Y... Timuridas. Podríamos mejorar relaciones con ellos. A ver si quisieran algo en un futuro. Podría estar bastante. Vamos a mejorar relaciones con ellos. Vale. Y lo dejamos por aquí. Lo dejamos por aquí. Creo que este es... Un buen comienzo. Como os digo. Con Georgia. Es un bastante buen comienzo con Georgia. Lo único que tenemos que esperar ahora mismo. El próximo movimiento. Esperar a tener 10 favores. Con Moscovia. Atacar a Gazi Kumu y a Kazan. Comernos todo Gazi Kumu. Y después atacar a Crimea. Porque está aliado con Kazan. Y que si vamos a debilitar a Kazan. Pues va a ser un buen objetivo para atacar después. Así que pues eso. Mientras conseguimos los favores con Moscovia. Pues nada. Pues estar aquí tranquilamente. Va a bajar incluso el mantenimiento del ejército. Para no perder tanto dinero. Mientras conseguimos los favores con Moscovia. Porque no hay oportunidades de atacar a nadie. Sirvan está aliado con a Kakuyo y a Hama. Así que imposible. Trevis Ondas. El próximo que quiero atacar. El que está aliado con Teodoro. Es uno de los que quiero atacar. Y bueno. Pues Genova. Liado con Borgoña de Aragón. Mejor no meterse con ellos. De momento. Y bueno. Pues eso. Próximo. Objetivo de atacar a Kazan. Kumu. Una vez que la venimos a Moscovia. Y bueno. Pues. Por ahí seguiremos avanzando. Como digo. Creo que puede ser un buen comienzo. Veremos a ver. Si es un buen comienzo o no. Espero que os esté gustando. Si es así. Podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.